buenas mi gente bienvenidos al canal de erika shady el canal bilingüe de inglés a español y español a inglés welcome to the erika shady channel the bilingual channel english and spanish and english so vamos a hablar ahora de lo que está pasando con pd porque yo he estado alborotando me ahí con todo lo que hay en el internet no solamente en tiktok y en youtube pero casi en todas partes en twitter está que arrasan con él y cada vez salen cosas más y más nuevas cerca de él y cuando estaban pasando todo esto yo me acordé de una vez de residente y de que residente la había tirado a pd al principio de su carrera everything that's going on on the internet i'm getting like hooked with the pd situation because i'm baffled to be honest i will have never expected it from pd all these things that he's being accused of you know and i i mean i don't know whether i believe it or not it's not important i'm just talking about the situation and how the music industry is so corrupted because it's not just pdd i really think that he's like the the smoke that's covering the real issues going on and hey it's so funny because i used to make fun of the q anon i used to make fun of all those people saying that the artists and the celebrities and the politicians were all involved in sex trafficking and pornography and now all these things are coming to light and all these people that pdd are involved are not only uh hip-hop artists or moguls in the hip-hop world they're also uh political figures and even prince harris you know so it's like it brought memory back to me when residente this pdd he came out with a song against pdd and i didn't know what it was i thought that maybe pdd had been disrespectful to him yo pensaba que era que el pdd había sido de falta de respeto hacia él cuando fue a puerto rico porque él menciona parte de que viene a puerto rico a a como a tratar mala gente pero no fue por lo que le pasó con tengo calderón y yo voy a poner aquí el link de los canales de un canal que yo saqué esa información aunque también está la del movimiento reggaeton el movimiento la historia del reggaeton o el movimiento del reggaeton porque yo observo y veo otros canales para poder aprender más de la cultura de la cultura del reggaeton y de la cultura del hip-hop en español y también en inglés so i i see i watch all the channels to learn more about the culture the reggaeton culture like i have learned so many things that i didn't know were going on when i was listening to a mi barrio barrio fino and when i was dancing to ben bailalo never did i thought that all those things were going on behind the scene like the beef uh with pd and tengo calderón and daddy janky i didn't know that daddy janky had beef with tengo calderón i found that out later i knew about nikki jam yo sabía que the bloody janky tenía problemas con nikki jam tenía un un beef pero no con tengo calderón y después que me vengo a enterar entonces como están hablando de pd y they're talking to pd y let's look at the latino perspective vamos a mirar el punto de vista latino y cómo impactó pd y a tengo calderón y lo que él podía haber alcanzado en el mundo americano porque el mundo americano en los estados unidos lo aceptaron no debería ser el mundo americano yo sé que el continente es américa pero es otro punto estoy hablando de estados unidos en las películas de inglés lo tenía he was in 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 the english movie the united states had welcomed pego calderón as one of them at least the black community and he was being featured in movies and videos and then all of a sudden that stopped and it stopped because he walked away and he had a bad uh blood with pd y en noriega él tuvo problemas con pd y con noriega y aquí hablan de la parte de pd y en este canal la frecuencia urbana vayan y denle en apoyo yo le voy a ponerle para que ustedes vayan y le den apoyo a ese canal por supuesto las ofertas de endoso publicitario empezaron a llegar el ateo por todos lados las marcas querían apelar al mercado latino que claramente representaba calderón una de las marcas que se acercó fue sean john la marca del artista productor y empresario pidió post dar y diri buscaba expandir a otros mercados y que los latinos conocieran su marca a través de los ídolos como tego calderón pero mientras didi negociaba el endoso con tego sale la noticia de que las fábricas donde se manufacturaba la ropa de sean john en honduras se cometían violaciones de derechos humanos con los empleados que creaban las famosas piezas que todos utilizaban en las fábricas ofrecían agua contaminada a beber a los empleados y también eran sometidos a turnos de 12 horas y sólo les pagaban 24 centavos por cada pieza que cocían las cuales en su mayoría eran luego vendidas por encima de los 50 dólares en las tiendas además lo peor de todo es que las trabajadoras eran sometidas a pruebas de embarazo de rutina y aquellas que estuvieran en proceso de gestación eran despedidas esto claramente molestó bastante a tego y rechazó la oferta de endoso porque como alguien que sabe que su raza tuvo que pasar por la esclavitud y la discriminación podía permitir que algo como eso sucediera frente a él y se quedaba callado por tener un malo y esa fue una de las razones pero también la otra razón como ustedes pueden ver lo pueden ver más tarde en el vídeo es que pedir y le ofreció pagarle dos para que promoviera su ropa y con el apogeo que tenía tego calderón dos mil dólares no era nada el que o sea come on two thousand dollars was nothing era como un regalito que le estaba dando y eso es una de las cosas que ha salido de pdd que pd no le paga bien a la persona y explota things that have come out of pd is that that he doesn't pay people well and he exploits them so he was trying to exploit tego calderón because you have to understand at that time tego calderón was on top of the land american community everybody knew who tego calderón was todo el mundo sabía quién era tego calderón no era como que tego calderón se iba a poner la ropa y nadie le iba a hacer caso it's not like he was not going to wear the clothes especialmente los niños los chavalos the people that now como bad bunny crecieron con él y lo miran a él tú me entiendes eso fue una con una pérdida que tuvo el champagne pero eso no fue la única razón ese no fue lo único que se enojó con pidiri al parecer también esa fue la razón que nuestro querido residente le tiró a pidiri en la cual le reclama por querer tratar a los puertorriqueños como ignorantes y qué bueno que si pop daddy le ofrecieron un millón él dijera que no porque hasta cat william dice que si pop daddy te dice quédate esta noche a fiestar no porque imagínate el la gente es el pop daddy p didi no you can't he's like saying if p didi in the song the residentes said if p didi gives offers me a million i will say no and i'm like good thing that you would say no because it's been known that the people have had received money from p didi have paid bodily pero bien lo ha pagado lo ha pagado lo ha pagado con ciertas partes del cuerpo ahora eso sí el p didi no tiene o sea no tiene a nadie ahora mismo que lo esté apoyando solamente una o dos tres personas pero esto no viene desde ahora esto viene desde antes vamos a ver un poquito más que dice de esta situación con residente y pidiente con el tema apoyó a tego en su decisión y llamó mamones a quienes aceptaron la oferta tego ponía mucho hincapié en el valor que debían darse los artistas latinos de hecho en el 2004 para la canción oye mi canto el rapero norteamericano mitad puertorriqueño nori tego le pidió 50 mil dólares para estrenar una versión de la canción con sus voces a lo que luego darían que alegadamente hizo sin ningún costo alguno y por eso existe una versión de hoy a mi canto con tego y la oficial que se le hizo video musical donde sustituyeron a tego por yankee pero esto no fue lo único que decepcionó a tego not think also from a business standpoint of view i think the music industry is one of the most corrupt industries on the planet and i know somebody personally and i'm not even going to go into details that did one of the biggest hits of biggie career and he told me when he sent the beat to puffy he just stole it from him so just from the amount how you doing business you cannot do business that way in respect for you to continue to be successful so p dd didn't only do it or puffy didn't only do it to tego he also did it to his to people in the industry and that's why it's so corrupted because they take advantage of the musician they take and some of them that's what they call in plan because they go along they let themselves be taking advantage because eventually they can make money but those who protest those who demand more at the very beginning they get kicked out like that's why you shouldn't admire so much the music industry because that's what you admire when you're buying these cd and these things it's because they are promoting it when you're buying their music on apple and everything it's because they are promoting it they're pushing it but the spotify and some of them that have the 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 underground rapper the the singer who's struggling those are the ones that need to be supported because they don't get promoted and people don't buy those that's why i say you are supporting also the record label because most people buy music from big hits from big singers from big and that's the promotion that they get you know i mean and then you get these black ceos they come do the same exact thing to black artists so it's not just a black on black thing it's also the white people doing it and then the black guys when they get up there they're like hey we're going to think the corruption let's make money porque solamente piensan en hacer dinero so aunque sean moreno también le hacen lo mismo aunque dicen no yo voy a subir yo voy a cambiar las cosas pues voy a ser pero mentira ya cuando están ahí en el poder comienzan a estafar so i don't know i just wanted to bring this thing out and talked about it and also bring out the fact that residentes hasn't said anything también preguntar que ha dicho residente no ha dicho nada con todo esto que está pasando de pedir y este es el momento this is the moment y tengo calderón también con todo lo que está pasando ahora es el momento de poner una canción y ponerse a rapear o lo que sea pero que lo haga en mambo lo haga en lo que él quiera que cualquier beat pero que saque una canción de lo que está pasando ahora porque él fue de los primeros que le tiró y tengo calderón también puedes poner su situación en una canción you know i don't know so what do you think ustedes creen que deberían hacer algo o no o y qué le parece de pdd se lo imaginaban did you imagine pdd was like that did you hear the rumors because they said that the rumors were going on for a while that those parties were wild i just thought they were wild i didn't think that there were you know minors and rape and trafficking yo no sabía que había menores yo sabía que los parties eran locos pero no sabía que había menores ni que había trafiqueo ni que había violaciones pues si usted llegó al final de este comentario del un like suscríbase déjeme saber qué usted piensa